Dando cumplimiento al dispositivo bicentenario de seguridad ciudadana, ya las instrucciones en manera del ciudadano mayor general, Juan Francisco Romero Figueroa, comandante de la Guardia Nacional, y del señor general de brigada, Antonio Benavides Torres, comandante rural número 5, este regimiento de seguridad ciudadana, en las 17 parroquias de Lito Capital, ha desplegado una serie de operativos en forma individual y en forma colectiva, lo cual ha arrojado en este trimestre la cantidad de 62 personas detenidas. Hemos tenido 31 armas de fuego retenidas, de las cuales algunas solicitadas, también hemos tenido más de 13.000 litros de bebidas alcohólicas, así como 350 envoltorios de drogas, y inovables detenidos por diferentes delitos, violencia de género, robo, atraco, de los cuales hemos mostrado en algunas ocasiones, sobre todo los más importantes, hemos tenido la detención de personas atracando en colectivo del servicio público de transporte, en el metro de Caracas, y en otras situaciones que nos han permitido incrementar el rendimiento operativo en materia de la lucha contra la delincuencia.